que tuve en déjà vu, pero se los prometí toda la semana y durante todo el programa, y miren qué tal, qué noche, una diva, hermosa, preciosa. ¡Esta va a mis alas! Gracias. Bienvenida. De vuelta aquí en la en la cabina naranja del corazón de la condesa, el VIP. Feliz, gracias por invitarme. Toda la muchachada está emocionada, ¿eh? Porque estás con nosotros hoy. Gracias, yo también ya, ¿desde cuándo? Ya se nos hizo por fin. Casi un año. Casi un año que habías venido. Y apareciamos miles de cosas de que platicar. En ese entonces vino este porque se iba a integrar a la obra de teatro al musical. Main. Main. Ya sé, ¿qué tal ya todo lo que pasó? Y aquí estamos. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Sí. ¿Qué tal estas fiestas? De año nuevo. Sí, qué cosa. No para, no. No acaban. No acaban. Justo te iba a decir que te queremos felicitar porque acaba de pasar tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, preciosa. Gracias. El cumpleaños y el tamalizo. Y la tamaliza. Ay, mi amor, todavía estás. No, no, no. ¿Cómo te la pasaste? Ay, sensacional, rodeada de gente querida, de mi familia, de mis amigos, estuve con monólogos de la vagina en Tijuana, de ahí estuve en Los Ángeles, en Los Globos, en Sunset Boulevard, y la gente maravillosa. Cómo, cómo, cómo se entrega el gringo, ¿no? Ni te conoce y ahí estaba entregado. Eso es muy cierto. Como nosotros. Eso es tan cierto. ¿Cómo se entrega el gringo? Porque van, van los mexicanos que te adoran, pero llevan a su amigo que es. Sí, sí, que no sabe. Que no te conoce y se la pasan mejor. Baile, 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 baile. Felices. No, no entiende nada, pero les te encanta. Tequileando y todo. ¿Y tú qué prefieres, un gringo o un latino? Yo prefiero un latino, la verdad. Por mil veces. Sí. A mí los gringos me caen bien, pero depende. ¿Les falta sabor? Depende de qué gringo, ¿eh? Y un latino chacalito, chacalero, así. Pues pregúntale a Vero, Vero Gallardo, que ya lleva años con su gringo. Ah, concierto, Vero Gallardo. Vero Gallardo tiene su gringo. Ah, pero, un chacalito. Bueno, el gringo que te sirva para la visa. Ah, pa' el gringo. Pa' el gringo. Pa' el gringo y después velo. Venga, latino. Sí, es que. Sí, mejor chacalón, chacalón. Ay, si se me baila. Mejor hagamos un gringo ya. Todos hemos pasado por un chacalón. Digo, ¿pa' qué nos hacemos? Bueno, tú estás pasado aquí en la Alameda, abuela. Sí. De una muy buena noche de pasión. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Pero hay que ser inteligente. Te lo llevas al antro, o si te hacen del antro, dices, ese la mueve bien, él se baila. Ah, claro. Eso dicen, ¿verdad? Que si le bailan bien, entonces también. Sí, está tieso, sentado. Sí, por otro gusto. Exacto. Pa' que le invierte. Pero no siempre, ¿eh? Voy a tener unos que no bailan bien, pero verás qué bueno me salió. ¿Como tu marido? Haz de cuenta. No baila un carajo, pero verás qué bueno me salió. Pero bueno. Sí. Es bueno. Entonces, no sé. Yo te veo depresa. Ay, yo te veo depresa. Sí, llorando. Ay. Chiquita. Ya no les den de esta. Chiquita. Y nos del antro, porque sé que vas a estar en tour. Sí. Sí. Voy a estar cabaretito trece de febrero. Wow, esto está espectacular. Vamos a empezar el tour Corazón Gay. Pero ahorita nos cuentas de eso. Sí. Para que todas las cabareteras vayan empezando a armar sus coreografías y todo. Y todo el rollo. Ay, sí. Métanse ahorita a buscar todas las canciones. ¿Cuánto cuesta el boleto ahí, eh? El boleto cuesta cincuenta. Ay, está súper accesible. Ah. Dios, me llevo el abrigo. Sí, ya sale más barato. ¿Ese de toques cuesta cincuenta? Sí. Está perfecto, para que todo el mundo vaya y disfruta. Para que pueda con un mito. Y chequeemos. Oye, pero antes de entrar de lleno a este gay tour que que vas a empezar, cuéntanos un poco también de, no tienes que hablar del teatro, eres espectacular en teatro. Ay, no. Tienes que hablarnos. Lo último que hiciste en teatro estuvo espectacular. ¿Qué fue para ti más desgastante? Main, un musical donde cantabas, actuabas, bailabas, o teatro en corto donde quince minutos. Sí. Teatro Express. Teatro Express, perdón. Lo que pasa es que fue, fue un abismo de diferencia. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que me dejó Main fue un personaje que es una mujer positiva al máximo. Todo tiene que estar bien y ante la adversidad de ella lo inventa, ¿no? Y y la Navidad se la saca de la manga. Ay, sí. Aunque está en la ruina. Y siempre está en el glamour y no importa y seamos felices, a vivir. O sea, ese era el lema de ella. Vamos a vivir, o sea, ya fuera caras, este, no, no, no me gusta estar mal, quiero estar bien. Y sin embargo, Isadora Duncan es de un azotado. ¿No? Darling, que yo, yo de verdad salía de la función así de. No más. No, sí, por favor. Porque también a ti como actriz te desgasta, ¿no? O sea, de un ánimo. Claro. Y de una tristeza que te voy a decir, yo gocé mucho ese personaje, pero el día que también se terminó la temporada, descansé un poquitito y dije, qué intensidad de vida. Imagínate, en mí todas las semanas era vascaviar. Ay, no, no, no. Y tapatea, y soja tuqui, ¿no? Y peluca y todo. Porque aparte son ritmos completamente distintos. Supongo que para mí yo que he hecho cosas de peluquería y de peinado para puestas en escenas musicales, pues hay que estar dos o tres horas antes, ¿no? Para hacer todo el proceso y maquillaje y todo. Y y vámonos a hacer dos horas, dos horas y media de musical que estás. No, y ahí. Y siendo tú la protagonista. Y aparte ahí estás. No, claro. Sí. Y te jalas a todos, no puedes llegar tú así. Sí, no. Sí, no, porque. De la función de que llegas de comedia y de flojera, no. Que te el mal del cuerpo. No, porque si tú no sales con esa energía. Energía. De la primera escena, no, no, los demás van a estar en tu mismo ritmo. No despuntas. Claro. Y todo cae sobre ti. Sí. Y después, ¿qué pasó? Y sin embargo. Se cerró el ciclo de men. Ay, ¿sabes qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí traían ya arrastrando quién sabe qué desde antes. Este, yo lo gocé, lo disfruté muchísimo. Lamentablemente, pues a veces las situaciones del teatro no son como uno espera, los empresarios tampoco, este, pues salen al final ganando lo que ellos esperaban. Entonces, las expectativas, pues no, no, no se empataron. No macharon. ¿Qué crees que faltó para que tuviera el éxito que en aquel tiempo tuvo con doña Silvia? No, bueno, es que la verdad, esa fue, o sea, fíjate ahora que he estado leyendo la, bueno, la terminé ya la biografía del libro de mi abuela. Sí, sí, sí. Pues para empezar se repuso varias veces. Claro. O sea, en los setentas, luego en los ochentas, luego que el temblor, luego en los noventas. Ok. Y lo que sucedió con esta puesta en escena fue que es una, una puesta moderna, ¿no? Que tenía muchas cosas también actuales, contemporáneas, pero no sé si fue el teatro, ¿sabes? Ellos venían de otro, de un Telmex, ¿no? Ajá, sí. Y entonces, este, a mí me comentaron que ahí estaba bien, no sé qué, entonces se salieron de ahí. Pues ahí había estacionamiento, mijo. Y un poco, y un poco el teatro Hidalgo, creo que como que los bajoneo. Hijo, el teatro Hidalgo es difícil, es un teatro maravilloso y hermoso, pero es un teatro difícil para los, los capitalinos, los que vivimos acá. ¿Cómo le está yendo a la jaula de las locas? Pues fíjate que les está yendo bien, pero sí es bastante difícil, las llegaditas, la estacionadita, la vente por acá, pero bueno. Pura metrera llega ahí. Pura metrera. Pura metrera llega ahí. Ya, ya son las ganas, ¿no? Sí, las ganas de ir. Pero deberían de facilitarle a uno. ¿Ya la viste? No, pero fue mi abuela, creo que fueron ahora. Ah, claro, fue mi abuela. Sí, por eso que muy bien, que ellos dos están muy bien. A ver si vamos juntos a verla. Se fija, se fija mucho en esos personajes. Sí. Y este, pues también fue una, una apuesta que puso mi abuela en el siglo. Sí, claro. Sí. Con todo. Es que antes no había las LEDs y ya sabes las pantallas. No, era, 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 era teatro. Teatro. Era escenografía hecha. Claro. Por, por, por Luna o con David Antoni. Claro, sí, sí, sí. Y de madera y de cortinas. Eso yo lo vi en Maine. No, piel, todo el mundo salía en el glamour absoluto, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, fue como que ese punto. Como público íbamos también. Yo me recuerdo que, que mi mamá era una cosa de, vamos al teatro, ¿sabes? Ah, claro. O sea, era una cosa que vamos al teatro. Y bañate. Claro. Porque aunque no sea sábado, te bañas. Te bañas. Te bañas. Y ahora, dejas ya, el teatro express, el Maine. Síguese en los monólogos, ¿no es así? Síguese en los monólogos. Fíjate que me volvieron a invitar. ¿Cuántos años ya hay, corazón? Morris, que se lo agradezco. Bueno, yo estuve así, de, de, de no parar, pues, de cinco o seis años. Sí, no, yo te recuerdo, a mí me, bueno. Sin parar. Con Ana del Ocho. Fan, sí, sí, sí. En esa época. Sí, sí, sí. En paz, descanso, descanso. En paz, descanso. Hermosa, mi comadre, este, sin parar. Y no, de verdad, era así, ya era una familia. Entonces, este, y ya luego empezó a bajar un poquito, digamos, el rating de la obra, empezaron a entrar otros compañeros. Yo me salí un rato y, y desde entonces, voy y vengo. Claro. Entonces, ahora me volvieron. Cuéntame un chisme, porque ayer fui a una cena y estaba platicando casualmente de Ana del Ochoa. Me dijeron que tenía un novio que era súper guapo y que tenía treinta años. ¿Eso era cierto? Su marido, Josu. Sí, se casaba y todo. Gran escritor, Josu Iturbe. Ah, Josu Iturbe. De hecho, pues, tiene sus, tiene sus, sus libros maravillosos, este, que saca de poesía erótica. Ok. Entonces, ahí ellos se complementaban. Claro. Porque él, él le ayudaba en sus programas, en sus conferencias, le ayudaba a editar y a redactar sus libros de sexualidad. Y este, y sí, sí, un. Qué gran mujer. Un gachupín maravilloso. Maravilloso. Yo creo, creo que él es basco, una cosa así, porque tenía un apellido de esos complicados. Yo su, y se ponía Iturbe, pero Iturbe era la maravillosa. Y hablando de erotismo, entonces, ¿te gusta mucho el, el pujido de ahí, de monólogo? Pues, la verdad es que ya querían que hiciera. Porque te salía muy bien. Mi canción, quería que la subiera a iTunes. Ay, no, no, no. Te salía muy bien. Oye, recordando un poco, recuérdame algo, hiciste una, una, un par de funciones, o una función con tu abuela y con tu madre, ¿no es así? O, 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 se iba a hacer. Se iba a lograr. Ya no. Ya no se pudo. Ay, sí, caray. Eso hubiera sido espectacular. Estaba trabajando con Morris el otro día y este, y precisamente Morris me dijo, ay, cómo no se logró aquello. Proversa espectacular. Sí, ¿sabes qué fue cuando ella? Las tres generaciones. Creo que luego se fue a lo de amor-dolor y y lo que. Ah, y lo que traía puesto, claro. Qué padrísimo. Y ahí se nos. Ajá, y mi mamá también, pues. No, es que las cosas tienen que ser en Cali. Sí, sobre todo el teatro. Ahí, vámonos, ¿no? ¿Y hay algo en puerta de teatro? Para este año. Ahorita estoy, estoy viendo, estoy viendo con mi mamá de algunas giras con lo del último aliento, pero en vez de hacerlo por cuartos, hacerla como la obra completa. Ah, alargarla. Sí. Con el mismo elenco. Sí, entra, o sea, vamos entrando Isadora Duncan, entra Carmen Delgado, entra este Anastasia Cosa, no sé si van a estar las mismas. Mariana Torres, por ejemplo. Mariana Torres es divina. Sí. Entonces, unirla y vamos a, vamos a ver si se concreta esta gira. Mi mamá ahorita está de gira con lo de, con lo de, no sé. Pero tengo marido, claro. Y bueno, estoy, estoy sobre todo ahorita haciendo lo que es mi, mi gira de Corazón Gay. Y eso es donde vamos. Ahí es donde vamos. Entonces. Toda la muchacha. Por favor, dime una cosa. Te encanta. Porque yo, digo, hablando ya fuera del, del teatro, un poquito regresando al, 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 a la televisión de, de mis personajes, de los personajes que tú has hecho, que yo, ya tenía yo mis añitos y ya quería yo el tapón. Se te nota, se te nota. Yo quería ser Clarisa, disculpa. Ay, qué padre. Yo quería ser Clarisa en Baila conmigo. Sus vestidos y todo. Y cantar tonterías y ya sabes. ¿Te acuerdas? No, 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 yo era. Mija, yo te conocí con vestidos. No, 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 pero. Ya eras Clarisa. Vamos, ya, ¿qué habrá sido eso? ¿Como en el noventa y dos? ¿Una cosa así? No, un poquito más, como, ah, sí, pues, sí, puede ser. Sí. Fíjate, ya tenía yo mis doceán. Ya tenía yo mis doceán. Mi hijo, no, sacias, cuanches. Ya andaba yo coteando, sí, ya. Y yo era Clarisa, yo quería hacer pelirroja y todo. Ay, estaba ahí. Yo tenía época la Yuri también era pelirroja, yo también quería hacer pelirroja todo. Ay, sí, me encantó esa época. Acabaste haciendo Anita. Pelirro. Y mira, así. Ay, llora. Terminé siendo, pero la mamá de Yuri. Pero la mamá de Yuri. No, bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. La deberían de volver a trazar. Cuéntame, en esta, en esta, en este tour que vienes a hacer eh a todos estos antros gays, viene todo ese glamour que nos encanta a los. Pero dímelo después de este corte comercial. Claro. Vamos a un corte y regresamos con Estefany salas aquí. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes 190. Y bueno, pues ya regresamos. Ahora sí, Estef. Cuéntanos. Vienes con todo el glamour, el fashion, la pendejuela, la chingaquira, ¿cómo ves? La chingaquira, pendejuela, toda la gotería. Cuéntanos. Cuéntanos. Es un showcase de de hits como tonterías, Ave María, corazón, soy lo que soy, eh, mujer, solo, o sea, algunas eh, canciones nuevas, pero evidentemente los clásicos. Me encanta. Entonces es un showcasecito de cinco, seis, siete cancioncitas de de ANCOR y, y precisamente eso, haciendo, reinventándome, haciendo nuevas versiones de Ave María, de tonterías. De Ave María. Ave María que salió en la película de no sé si cortame las venas. Esa versión es espectacular, eh. Me encantó. Es una cosa. Justo pensé en tonterías, dije, ¿con quién hago esa versión? Y que se me ocurre el Benny Barra. Guau, de verdad. No, bueno. O sea, Benny Barra era, era el indicado. Y después, pues, con mi gran amor astro, DJ Astro me dice, yo quiero hacerte la de corazón, preciosa. Claro. Entonces le digo, ay, claro, mi vida. Y le quedó maravillosa a mi, a mi astrito. Entonces, esas tres son, son propuestas nuevas, que solamente se encuentran en iTunes, y en físico, este, afortunadamente, está de Ave María, porque, pues, la película sacó este soundtrack maravilloso, Manolo Caro. Y están en iTunes, la de corazón y la de tonterías, y el soy lo que soy también, también lo tengo en físico, con, con, con otras canciones que canto ahí. Oye, pero despuntó muy bien esta de tonterías en iTunes. Sí. Porque cuando veniste, nos comentabas que apenas iba a salir. Sí, iba a salir. Y ahorita pones un boom. Ay, sí, está paderísima, paderísima. Claro, recordamos, ¿no? Bueno, me encanta. Yo era un chamaco, pero ya. Entonces, voy a sacar vestuario moderno, que, que loco, que proponga. Es que malafacha, ¿no? Con los malafachos, que son maravillosos. Y que me han acompañado, bueno, ya, este, unos tres, cuatro años, que hacemos cosas juntos, y hacemos fotos nuevas y locas, y depende de la temporada de ellos, y, y, y digamos que modelo y luzco su ropa. ¿Por qué apostar por hacer un tour gay? Porque creo que es un público que me ha dado mucho darle. O sea, yo al pensar en estas canciones, en las nuevas versiones, digo, ok, ¿por dónde empiezo? Y se me, se me ocurre pisar los antros gays, porque ahí es donde me he sentido lo más feliz siempre. Yo he crecido en esa comunidad desde pequeñita, las amistades de mi mamá, las amistades de mi abuela, ha sido gente honesta con nosotros siempre, hemos, hemos, hemos tenido estos momentos de desinceridad, ha sido gente que me ha aconsejado, y ha sido gente extraordinaria, hay de todo, ¿no?, en esta vida. Sí, sí, claro. Pero ha sido gente extraordinaria, que me, que me ha brindado mucho, entonces, ¿qué sucede en un escenario gay? Digo, soy yo. Puedo ser exacto, puedo ser yo misma, no estoy en esta cosa de cuando voy con mi banda, y la gente es difícil. Claro, claro. Y a lo mejor no puedo cantar tonterías, porque, ay, no sé, la gente es muy especial, y no sé qué, ¿no? Pero, pero sabes que te arriesgas también con el nuevo público, la nueva comunidad, las nuevas generaciones de la comunidad gay. Ajá. Que, que tus rolas, pues sí, son muy buenas, y esta reedición. Sí. ¿Esta es la idea de llegar a esa gente nueva? Ah, por supuesto, por supuesto, por un lado, pero evidentemente es como para refrescar y decir, quiero seguir, quiero mostrar estas canciones nuevamente, pero pues vamos a hacer una nueva versión, no voy a. Sí, refrescarlas, ¿no? No voy a andar con los tracks viejos. Que la chamaquería hoy día diga, bueno, claro. Sí, es que además son rolas que sigues cantando en las fiestas y ahora actualizadas. Y que además son, son como, exacto, son como de culto gay, ¿no? Exacto. Porque, sí, perdóname, pero los que crecimos, justo te contaba, yo, cuando esta rola salió, yo habré tenido once, doce años, y yo ya joteaba de un, de lo lindo, ¿no? La chamaca, sí, bueno, sí. Desde el enferma ya joteaba. Pero, pero yo, yo quería ser Clarisa, yo, yo quería ser pelirroja, entonces, claro, estamos hablando hace, ¿qué, veinte años, veinticinco años, una cosa así? Hoy día, todas estas nuevas generaciones de, de chamaquitos que tienen, pues, menos años que uno, ¿verdad? Las cabaretitas, las cabaretonas. Oye, pero tienes que entender de tus antepasados. Me encanta saber de estas grandes divas como tú. En este caso. Porque nos dejaron grandes. Eso sí. En este caso vienes de una familia. Ajá. Donde, perdón, pero, todas son divas íconas de la comunidad gay. Todas. Tu hija, tu mamá, tu abuela, todas. Sí. ¿Qué es lo que? Todas. Toda la mucha chava. Yo dije, todas. Lo sigue. Es un sentimiento como. Todas ustedes sí. Sí. Como de confianza, ¿sabes? Exacto. Como en casa. Esa es la palabra. Me siento en casa. ¿No? En esos escenarios. ¿Qué es lo que se necesita una mujer como tú para ser una diva de la comunidad gay? Pues, sobre todo, tener esa, esa autoestima, ¿no? Quererse, sentirse, sentirse mujer. Claro. Plena. Plena y segura de, de sí misma. Por el otro lado, en mi caso, pues, una, una descendencia, como dices, ¿no? Y una admiración hacia de, de dónde viene uno. O sea, es un árbol genealógico maravilloso, ¿no? Que, 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 que hay que respetar desde, desde donde empieza. Entonces, yo creo que de esta manera te das a querer siendo tú misma, ¿no? Siendo luchadora, este, quitándote las barreras, siendo tú misma. Y, y siempre la verdad con, con, con algo que decir y con, y con, y con un, con un mensaje. O sea, siempre, siempre tener, tener bien claro lo, tu, tu himno, digamos, ¿no? Lo, en lo que tú crees, por ejemplo, como mujer. Yo puedo, yo puedo sola, ¿no? Estos son mis ideales y voy a sacar mis hijos adelante y, y creo en mi trabajo y, 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 y yo puedo, yo puedo. Yo creo que es un lema muy importante. Pero además, ¿sabes qué pasa? Que también, eh, tanto tú como, como tu madre, tu abuela, inclusive tus, tus hijas, porque se les ve, siempre han sido, eh, muy buena onda con nosotros, con la comunidad. Siempre han sido muy acercadas a nosotros. Siempre han sido muy, de procurarnos, de darnos lo que nos gusta. Es cierto. Porque además saben lo que nos gusta. Saben que a la gente homosexual nos encanta verlas así, como está, como bien estoy. En diva. ¿Sabes? En diva. Te vas a poner el chipiturco, pues te lo pones peludo, ¿por qué no? Y tu abuela es espectacular para hacer eso. En el teatro. Tu madre. Sí. Bueno. ¿No? Hace, hace poco veía una entrevista de tu madre con Maxim y entonces llegó en divina con sombrero y lente a hablar de la, de la obra, pero ella en perfecta. A las once de la mañana. Ay, sí. Y eso, eso nosotros lo valoramos mucho. Claro. Y ustedes siempre han sido muy lindas con nosotros. Claro. Por eso las amamos. No, y porque ustedes han sido lindos también con nosotros, de verdad. Ahora que la ciudad. Como familia, ¿sabes? Y mi abuela siempre, siempre ha luchado por la comunidad de, 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 desde antes. Desde antes. ¿No? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es importante también. ¿Qué tal? Tener, tener viva voz en esto que sucede, ¿no? Decir. Que, que los chicos. Por favor. Que, que, que se, que se trasvisten. Son a ustedes. O sea, te digo que vienes de una familia muy, muy, muy cañona. O sea, hemos visto a Silvia Espinales. Sí. En la marcha de. Sí, la buena. O sea. Ay, qué maravilla. A Alejandra, o sea, es, es, ¿qué pasa? Pero, pero además, este, ha habido veinte Silvias en un solo lugar. Exacto. Pero además con todos los personajes, ¿sabes? Sí. Unos son Mame, otros son Gypsy, son todos, todos los personajes. Te tocaba verlo. Sí. Ay, qué maravilla. Y el libro está sensacional, se los recomiendo mucho, de verdad. Ya, hay que verlo, hay que leerlo. Ahí aparece. Está precioso. Aparece algo. Sí, por supuesto, por supuesto. Ella, ella, ella cree en este movimiento desde hace mucho tiempo y lo defiende. Precisamente que hablábamos de La Jaula de las Locas, estaba yo leyendo y entendiendo y platicando también con ella, que en su momento trataron de bolcotear la obra, ¿no? Claro. Que no se llevara a cabo en México porque además, pues, que eran los ochentas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo vamos a creer que en los ochentas todavía había prejuicio? Hasta ahora sigue habiendo prejuicio. De una obra de teatro. Hoy en día sigue habiendo. No. Apenas el año pasado, la que prohibieron en Monterrey, en donde. La de corazón normal. Ah, sí, la de corazón normal, que justo lo platicamos, que también prohibida en Monterrey porque, bueno, tocaba un tema homosexual. Sí. Sí. Entonces. Arrancas. Arrancamos. ¿Cuándo arrancamos? ¿Cuándo? Ya el trece de febrero, cabaretito. Listo, tenemos que estar ahí. Nos vemos para festejar el amor. Mira, ahí estamos viendo una imagen. Quise, quise escoger ese día justo, pues, para, para amarnos. Ok. Para festejar el amor, porque de eso se trata. Claro. Y que, y que mejor. De quererse. En este mes, ¿no? Por supuesto. Y después del cabaretito nos vamos a ir a otros, o cómo va a estar. Estamos, estamos justo cerrando fecha. Lo vamos a chocar en las redes sociales tuyas. Sí. Estoy compaginando un poquito entre proyectos que, que se están cerrando para series, cosas de televisión, que te digo, no quiero, no quiero tampoco dejar esa, esa faceta de actriz. Claro. Que la estoy disfrutando muchísimo en ese sentido. Y, y la musical, vamos a estar con los, con los shows de la, de la. Que te va a ir espectacular, estamos seguros. Por el lado rockero, también estoy, estoy haciendo unas presentaciones con el vampiro, el guitarrista de Maná. Ah. Y ahí sí, ya nos vamos, ah, ya saben, ¿no? A palenquear. A palenquear. A palenquear. Así es. Nos vamos a palenquear y este, y a hacer teatros del pueblo. Ay, qué padre. Entonces, por ese lado, es, es la versión rockera. Nuevo disco, sí, estoy, ahora que tengo estas nuevas versiones, yo creo que estoy esperando un par más para sacar un EP. Está padre. Ah, claro. Ya en físico. Sí, para que valga la pena. Sí, sí, sí. Porque la verdad, sacar un sencillo, sí, está, está complicado. Hoy en día, la industria, hay que entenderla, se puede hacer, este, de manera independiente, pero, pero hay que saber hacer bien las cosas. Entonces, en el momento en el que tenga ya otros dos temas, estoy, estoy pensando cuáles, puede ser tantas veces, no quiero verte, lunes. Ay, a la gente que nos está viendo, que no, que te, que te tuitee. Sí. Cuáles son las que. Sí. Oh, 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 cover, por ahí tengo las ganas de estar con, con Diego Verdaguer. Ah. Que justo estuve en la boda de Amanda y Diego Verdaguer, qué maravilla. Sí. No, 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 ¿sabes qué maravilla? Que se vuelvan a reencontrar en el matrimonio. Claro. Que ya falació la otra. Ay. Que volamos, eh, la adoro. Sí. O sea, nació el cabello y era, hola, y así de, me suena, me suena. Me suena. ¿Qué suena? Y la otra que te dice. Se hizo queratina. Se hizo queratina. Amanda. Oye, y hablando de de. Pero me encantaría hacer la de la ladrona. La ladrona. Guau, qué padre, suena muy padre. Pero de ladrón. O a lo mejor a dueto con Diego o con alguien que haga la voz de la ladrona. Con, con, con su hija. Con Ana. Con Ana. Con Ana que también canta muy bien. Sí, qué tal, qué voz. Ahí se dan. Sí, 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 sí. ¿Quién vive? Exacto. Oye, y todas estas presentaciones, tú no eres, tú no le vas a, como al madonazo pedir excentricidades, así de, el doble use de tal marca. Que se rompa. Que se rompa cuando me vaya, me vaya porque luego lo venden. No, amor, no. No, pues hay que ser realistas, la verdad que, que donde se pueda hacer el escándalo, lo vamos a hacer eso que ni qué. Pero realmente es un, es un tour muy sencillo. Es un tour en donde, pues casi es un DJ set, yo con mi computadora y voy aventando las canciones y es una cosa, este, digamos, sencillita. Sencillita, pero. Pero que va a gustar muchísimo. Pero con una, una, un gran sonido con, con, con las canciones detrás, un gran vestuario. Eh, depende de la fecha, eh, de las plazas, digamos. Este, luego tengo, tengo, tengo mucha, mucho acercamiento con, con, con los bailarines de danza contemporánea. Y esto. Entonces, invito, depende del performance, este, a mis amigos, este, locochones que luego hacen circo. Ay, mi hija invitando a ti. Ay, no. Entonces, en, entonces, en eso siempre va a haber una sorpresa. Una soltera y tú rodeada de tanto niño. Pero así tanto como. Que se entrepa y hace cosas divinas. Pero así tanto como yo, coreografías igualitas y esas cosas. Sí, así, no. No, no te lo he hecho. No, 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 pues es que yo soy más de, de verdad, me, me gusta la, la improvisación. Sí. Y el momento. Y. Pues entonces estamos viendo que el sábado, este sábado, trece. Sí, trece. Nos vemos cabaretito, chicos. Corazón gay pride. A las diez es el show y ocho abren puertas. A las ocho abren puertas y que lleguen temprano porque. A las diez. Por eso. Por eso de la. Por eso de la chelita. Muy bueno. Que regalan en la entrada y no sé cuánto. Va a estar muy padre. Recuerden, chicos, tienen que ir cabaretito el sábado trece de febrero. Estefani Salas, Corazón gay pride. Y si tienen pareja, pues vayan en pareja. Están solas. Pues ahí. Ya ves que no se nos da. Ya ves que no se nos da. Salgan. Salgan de sus casas. Oye, está maravilloso porque ¿sabes qué? Que la silla, los que pasamos de treinta, entonces nos vamos a. Pero muy pasada. Nos vamos a. Pero los nuevos también les das chance de que entonces. Claro. ¿No? Hay que socializar. Oye. Porque la verdad el que se queda en su casa, ¿no? No va a conseguir nada. Sí, no, esto de que te van a venir a tocar. Fiesta apenas en chones en un antro muy importante aquí. Y padre. Para la comunidad. Ozuna. Así se llamaba. ¿Quién es chones? Sí, era. ¿Quién es chones? 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 Era para puros osos. Qué osos. Qué osos. Ay, Dios mío santo. Yo me la paso. Increíble. Oye, Estefani, ¿y a todo esto qué dice tu hija? ¿Te apoya? Pues tú, hija Porque ya las dos Feliz, las dos, claro Ahora que ya están más grandes No son más criticonas, cuéntamelo No son de mamá Ponte más pendejuelas Ya no Cuando uno está chiquito siempre deja a los papás Quieren cuando ya están En una edad divina y hermosa En donde están proponiendo Y todo, ya la mamá es como Ay, no sé, ya no te va Eso ya no te queda A ver, préstamelo, no sé qué Eso la verdad Eso la verdad, no, ya no te va Pero a mí me va Ahora vino Camila y me agarró una chamarrita Que estaba yo usando, que estaba yo fascinada Con el invierno, mi chamarrita Que era así como de sedita Y calentita No, ya, se la apropió Me la pidió prestada un día Me encantó y ya no vuelve al clóset Pero entonces si te critican No, mija, aquí nadie regresa al clóset Oye, pero Entonces te critican Te dicen, no mamá Eso no va Sí, la verdad sí Y lo agradeces Te dejas guiar mucho por ella Cuando hay una intuición en donde dices No, esto sí me lo sigo poniendo ¿No? Ya sabes Sí, porque soy yo O esto sí, sí va Porque soy tu madre No, pero hay veces Que sí, no, no Que eso ya no se usa Y no sé qué Y hay ciertas cosas también Para las edades Y no sé qué Oye, y luego Michelle Que está tan metida en la moda No es la más criticora contigo así de mamá Eso nos combina con esto Y yo Yo lo que hago Fíjate que a veces me relajo Y le digo Ay, ¿cómo ves esto con esto? Ay, porque, ¿no? Ya para no pensar ¿Cómo ves esto con esto? No, sí, no, out, in, no Y tú pues me mato Vintage Ah, porque ahora ya sabes tantas palabras Que ya uno ya Divina Hoy ya no es viejo Es vintage Pero a fin de cuentas es para un show No es como para ir a De shopping Sí, no es como que vas al súper Es un show Y que tienes que llamar la atención De alguna forma O sea, sí debe ser Pero ¿sabes qué? Que sí son muy organizaditas En los looks Y en la manera de salir Depende del evento Sí, está muy divertido Pero tú no eras muy así Yo te recuerdo Tú eras más locochona Yo era muy vintage ¿Ya acuerdas? Que agarraba lo de la abuela Pero si eras como locochonona Y agarraba lo de los 70 ¿Te acuerdas? Sí, claro Claro Los calentores Sí, era muy rebeldilla, digamos ¿Va? Sí, claro Más que en la moda Como que me gustaba imponer Y luego las pelucas Luego me encantó lo de las pelucas Maravilloso, ¿no? Que tenía yo varias Una negrita así Otra larguita Otra güerita Te camuflajeas tan fácil Hoy quiero ser mujer fatal Hoy me desperté con ganas Quiero que vuelvan las pelucas Que vuelvan Ya, pues ya Hay que ponernos de moda ya Mira tú Dite veo de Frozen Y la semana pasada era Yuri Y así te vas Sí, así voy Un día o de otro La próxima semana Vengo así en Stephanie En Clarisa Hace unas semanas Venías de Jenny Rivera Ahí te acuerdas Que todo el mundo Vengo con mi bella gordísima Pero traías la botarga entera Pues es que hacía como su frito Qué horror Oye, te tengo un regalo Por tu cumpleaños Para que no nos olvides Mira Que ahí viene Hecho especialmente para ti Muchas gracias Ay, mi amor A mí me encantó Está hermosa Ay, miren qué belleza Una tacita para qué Esta foto me la hizo Iván Aguirre Que lo adoro Sale hermosa Dori le mando un beso a Iván Aguirre Es de la nueva gira, ¿no? Sí Pues mira Pues ahora para El cafecito El chocolatito Aparte soy fan de las tazas Sí Y nosotros Va a estar divino ¿No? Ay, mi amor Pues entonces repítenos por favor ¿Cuándo y dónde te seguimos? Claro que sí Nos vamos a ver el trece De febrero en el cabaretito A partir de las ocho Abren puerta Diez es el show Esto está en la zona rosa Es Londres siete siete Es cabaretito Fushion Ajá, sí Fushion El que está muy cerca Cerca de Avenida Insurgentes Sí Para que estén pendientes Vayan Ya hay venta de boletos Ese mismo día Hay preventa Y también pueden llegar Ese mismo día Y ese mismo día Estamos a nada Para que eviten colas Y eso ya mejor ya Y va a haber mucho show O sea, en ese En cabaretito siempre hay show Y con Estefano y Salas Y de ahí arranca Y de ahí Para los demás Santos y al interior de la república Para que estén pendientes Aparte el show es temprano Para que de ahí siga la fiesta Y la gente siga divirtiéndose Y habrá Va a haber otros shows también Armas tu propia fiesta Claro Primero una cenita Te vas a ver a Estefano Y después te acenas a tu marido Eh, todo en uno O a lo que hayas agarrado Deja a tu marido Lo que haya agarrado Aunque sea la caguama Es catorce Manaya lo que sé Agárrense el primero Si no saliste Pero después de bailar Tontería Ave María Ave María Tenemos que ir Ya me urge tu show Ya Ay, Barling A mí también Nerviosa Oye, pero siempre cuídense Protéjense Por favor Nerviosa Nerviosa por el Voy a cantar la de La de Sexo al Fuego Que hice hace mucho tiempo Para la fundación De Ajá, claro De un disco que salió En los noventas En el noventa y siete Ajá, noventa y siete Y esa de Sexo al Fuego No sabes cómo me la han pedido Y estoy Estoy en En pláticas Para subirla Y tú Ay, sí Y además es que Y que todo lo que recaude Sea para la fundación Ay, qué padre Que además ya lo hiciste En su época En el noventa y siete Noventa y ocho Pero que la suban Que les pasa Todo lo que Lo que recaudó este disco Si mal no recuerdo También fue para La La asociación La asociación En contra de El VIH Sí Entonces está padrísimo también Y el día que la subas Pues bueno también Pa' que apoquinemos No, y aparte eran Eran otros cantantes Así que Pero si no Por lo menos subirla De Sexo al Fuego Claro Pues vamos a estar Muy al pendiente Este próximo sábado Los que quieran Verla, versarte ¿Te van a poder versar o no? Vamos a hacer este También va a haber Ajá, firma de Y venta autografiada De discos Vamos a llevar La nueva versión De Ave María El de Soy lo que soy También el de Tuna Que lo tengo en físico Una versión que hice Este Con la sabrosa Sabrosura Hecha Conmigo Conmigo La sabrosa Sabrosura Entonces va a hacer Es como De Chava Flores Que se llama La Criada Ok Te habla Esa la tenemos Que oír Esa no la voy a cantar Por supuesto Que no la voy a cantar Sí Se me resbala Se me resbala La criada Iba a salir Con mi traquecito De De ¿Cómo se llama La que hacía Mi abuelita La de Isabel ¿O cómo? María Isabel María Isabel Sí María Isabel La Cinta Negra La Criada ¿Sabes qué? Si Morris Si Morris No lo logró Uniformito Vamos a tratar De que V.I. Pink Lo logre Doña Silvia Doña Estefani Sala Y Doña Silvia Pasquel Ay Si escriban Mejor teatro Morris Y Gilber Te escriban No que De aquí Las llevamos Ya en productoras Teatrales Tenemos la alta Aquí Contigo Mi amor Gracias por haber venido Gracias por acompañarnos Pintar la noche de rosa Hoy Muchas gracias Se los agradezco Esta es tu casa Todas las veces Que quieras venir Nosotros Y la muchachada Bueno feliz de recibirte Te amamos Gracias amores Yo a ustedes Los espero en el cabaretito El trece de febrero Gracias Memo Gracias Gracias a todos Gracias a ustedes Por estar nuevamente Con nosotros Aquí en VIP Y ya saben que Nuestras redes sociales Arroba programa Guión bajo VIP O facebook.com Diagonal programa VIP Y mañana tenemos Una repetición Dos de la tarde Por esta misma estación Y tu twitter Yo soy Arroba Estefany Salas O mayúscula Y en instagram Estefany Salas Oficial Perverso Gracias alvarito Gracias preciosos Gracias a ustedes Gracias por recibirnos En sus casas Nos vemos pronto Ya saben que yo nada más Vengo a cubrir espacios Pero pronto nos vemos Por acá Y muchísimas gracias Por sintonizarnos Muchísimas gracias De verdad Por acompañarnos Esta hermosa noche Tan de divas Tan divinas Muchas gracias Nos vemos mañana A las dos de la tarde Muy buenas tardes Muy buenas noches A todos ustedes Yo soy Ruberli Desde VIP Y esto Y esto Ya está Ya está Radio TV punto MX presento Do Haz ckm T revolution Un saludo Y esto Gracias.